El empresario se tienta con la política Los problemas que Leonardo Farcas ha tenido en el último año con la prensa y con sus muchos detractores tienen una consecuencia directa en su vida familiar. En medio de este escenario ingrato, el empresario se tienta con la política, pero conoce una cara de esa actividad que jamás sospechó encontrarse. Muchos dicen que se metió en un terreno cuyo funcionamiento desconocía. Lo concreto es que la sobreexposición dio paso a críticas que le dolieron en el alma, tanto que su vida en Chile se convirtió en un infierno. Leonardo Farcas ha alcanzado una popularidad inimaginable. Las posibilidades de ser candidato comienzan a ser reales en su mundo. Leonardo, ¿qué te parece a toda la gente que te ha apoyado? Leonardo, ¿verdad que querés ser presidente? ¿Quieres ser presidente? La idea en principio le gustó, era una idea atractiva. Y no por ser el centro, o el hoyo el queque o el centro de la cancha de fútbol, sino que vivió una forma de poder generar riqueza, ayudar a la gente a ser un país mejor. Yo creo que el presidente de Chile, que le diga que para todas las fiestas de Chile tiene que tocar música de Casey. A finales del 2008, Leonardo Farcas es una figura mediática por excelencia. En su nueva faceta de posible candidato a la presidencia, anuncia que hará una nueva donación en la Teletón de ese año. Un empresario me dijo, este año voy a volver. No sé si será verdad, pero aquí está para su aporte el señor Leonardo Farcas. Con 51 puntos de rating, la atención de todos los chilenos está puesta en la donación que Leonardo Farcas hará. En la Teletón fue, si no todo el estadio, gran parte del estadio el que gritó, incluso antes de él decir la cifra que iba a donar. Cuando don Francisco lo presenta y él sale al escenario, ya se escucha que hay gente gritando. Como yo les he dicho, que sueñen, porque los sueños sí se cumplen. Hoy día yo vengo a cumplir un sueño. Un sueño que tuve cuando tenía 11 años y empezó la Teletón. Y yo dije, voy a trabajar duro, voy a ganar mucha plata y voy a venir aquí a dar la suma más grande que nunca nadie haya dado. ¡Aplausos! ¿Cuánto va a ser la donación, Leonardo? ¡Les quiero dar mil millones de pesos! ¡Mil millones de pesos! Y cuando dijo los mil millones, noté la emoción de él. A los pocos minutos lo llamé a su celular y me dijo, ¿qué te pareció? Obviamente lo felicité, yo estaba bastante emocionado porque pensé que iba a hacer un donativo de esa categoría. Y él estaba muy motivado. Él lo que más quería era demostrarle a los chilenos que la filantropía en Chile sí existe. Esta actitud de Leonardo comienza a tener reacciones negativas en una parte de la sociedad chilena que cuestiona la seriedad de sus intenciones políticas y de sus acciones públicas. La ostentación de Farcán no ofende a los pobres, ofende a los ricos. La gente que ha tenido plata siempre le parece muy vulgar mostrarla. Farcán no viene de haber tenido siempre plata, sino que la plata la consiguió. Y para él mostrar la plata no es un símbolo, no es una agresión de las diferencias sociales, sino que es una invitación a la posibilidad de surgir. Se prenden las alarmas luego de este multitudinario apoyo. Cuando la gente celebra su donación, la gente lo celebra casi como un gol. Se para de los asientos, levanta los brazos, lo aplaude y después lo vitorea. Ahí ya las alarmas se tienen que prender con todo. Hay que sacar este efecto de realidad que crearon los medios de comunicación. Había que desactivarlo. Es entonces cuando Leonardo vive uno de sus peores conflictos como empresario en Chile. Sus socios, los australianos, lo acusan de uso indebido de fondos de la sociedad para la donación a la Teletón. Cuando se dan cuenta de que este personaje está agarrando vuelo y que hay que detenerlo un poco, el cariz con que lo tratan cambia notoriamente.